¡Hey! Muy buenas gentes asombrosas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Sam y estamos en un nuevo video, por fin, otro .exe, aleluya, después de 84 años. Pero bueno, ha estado complicado, por eso no he podido traer muchos .exe y cositas, le he tenido muchas ganas desde que salió este .exe, pero bueno, me las he estado guardando para poder traerlo y compartirlo con ustedes. No, bueno, ahora en serio, vamos a ver el .exe del amigo Raufler, dedicado a Shobun Raiden. Sí, ya sé que ahora en estos momentos estamos en el banner de Kokomi, ya cuando estén viendo esto, si lo están viendo de salida, pero bueno, así soy yo, me gusta subir las cosas con retraso, ¿qué quieren que les diga? Así que nada, vamos a darle, ya saben, el canal del amigo Raufler se los dejo en la descripción, pásense primero allí a ver el video, por si no lo han visto con anterioridad, porque seguramente está increíble. Y siempre es mejor ver el video primeramente uno mismo y disfrutarlo por sí solo, y después venir a ver la reacción, porque así ya esperan que reaccione a cositas que han visto previamente, y es más disfrutable, yo lo he hecho incluso en el pasado, y créanme que es más disfrutable. Así que nada, y de paso le dan una suscripción y un like al buen Raufler, que se lo merece por el trabajazo que se pega en estos videos, y me voy a dejar de decir tantísimo texto en la intro. Vamos con el video. GG. Ya se extrañaba el GG. Me hacía falta un buen GG de Raufler. Dios, qué ganas le tenía este de la Shobun. Fiesta de Arcontes. Ok, tenemos los tres Arcontes que actualmente conocemos. No entiendo inglés, quédense tranquilos. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? El almuerzo está listo. Es la chef que traje de Liyue. Shaline. Me mata los bla 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 bla. ¿Y ese es su mascota Uova? Un poco creepy. ¿Por qué se mueve así? El buen Arconte de la bebida. Dime, ¿dónde están tus amigos? Los puntos bajaron a cero de vida. Ah, ¿sus puntos bajaron a cero de vida? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino de la Shobun? No puedes decirle eso a la Shobun. Tocó una piedra sensible. ¿Dónde está el vino? ¿Corre? No, lo de los huevitos era para revivir seguramente a los amigos o algo así. O por lo de que no sabe cocinar. Chonchon Dios No era la espada que esperaba, pero bueno Chad Archon, Kitchen Scurvy La cocina me asusta El Archon te es Chad Y Shandlin ahí arriba Dios Con los músicos te es casi nunca falla, Raufler Bueno, nunca realmente Y cuando ponen un rock así me encanta Y se me señora Qué bonito El ataque cargado de Val La estela que deja F-Click Con el nuevo arma El pescadito Ay, perdón, 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 perdón que lo vuelva Mi nombre es Trader Montoya Mataste a mi Tepey Prepárate para morir F-Tepey No da risa Dios Dios, que te va a subir Literal Vale ahí F-Signora F-Mindsignora también No son compatibles No son compatibles ¿Qué le vamos a hacer? Dios, qué videazo Te quiero Te quiero, Raufler Qué pedazo de videos Que te sacas de la manga Prepárate tartas Pobre, a día de hoy Sigue con traumas Dios, qué escenas Qué pedazo de escena eso Ay, se le acabó la batería Se le acabó la batería Oh, no ¿Qué? Esa debe ser la verdadera forma de Inazuma Arkan Ella no se ve realmente peligrosa ahora Yo todavía vivo, así que quizás es amable Creo que esta es una oportunidad de oro Para mí Hola ¿Puedes darme tu Gnosis? Por favor Corre perra Oh no, la versión de Honkai Impact ¿Qué se llama May? En Honkai Bye bye tartas Aparte la Gnosis ya se la llevó Es como escaramuja Así que Qué bonita ahí Hey Caminando felizmente en la despedida del video Ojo, se marcan unos pasos ahí bien potentes Bien eléctricos Pero bueno Lo vamos a dejar ahora sí De fondo Mientras lo comento un poquito más El próximo video Y qué decir Dios mío Otro de los mejores .exes que he visto de Raufler Ya no aguantaba las ganas de verlo Y no decepciono en absoluto Ha estado Buenísimo Los memes, las referencias El modo de hablar de Songty es increíble El bla 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 Me mata Me mata Está súper cargado de memes, referencias y cosas Me encanta Me ha encantado este punto Excelta 2 Increíble Y entra en el top de los mejores ¿Dinero? Al menos en mi opinión Junto con el de... La Jenny Con el de Noel Si mal no recuerdo ¿Y cuál era el otro que me había encantado también? O sea Bueno Por decirlo Todos me han encantado Pero de los que más más Eh Ah y el de Noel era uno Ah bueno El de Yoimiya que se lo hace nada También Estuvieron increíbles Bueno Todos están increíbles de nuevo Pero esos principalmente Creo que han sido de los que más me han gustado Si mal no recuerdo Una espinita menos en el corazón Ya habiendo visto este punto Excel El cual tenía muchísimas ganas de ver Ahora puedo ver esta partecita A ver bien que decía Ah ¿Por qué no cocinas uno de estos? Y encima son unos huevitos Que pueden servir para revivir personajes justamente Por lo que decía Que sus amigos habían muerto Y toda la cuestión Y... Normal que se haya cabreado La señorita A Barra Raiden Shogun Barra Val Barra Alconte Electro Barra Como quieran llamarla Pero bueno gente Por aquí lo vamos a dejar No me voy a alargar mucho más el video Espero les haya gustado Y si ha sido así Ya saben Pueden suscribirse Dejar su like Venite arriba Suscribirse Para más Punto Exes Más videos de Genshin Y cositas que vaya trayendo al canal Así que nada Sin más que decir Me despido por hoy Y que tengan un día increíble Con la hermosa Hey Me despido Chau Y chau No ¡Suscríbete!